Un día se me ocurrió, volver a descargar el juego, te rogué Adventure Card. Cuando lo descargué, lo abrí y empecé, Nueva Aventura. Y empecé a jugar, estaba jugando tranquilo, cuando el juego, se volvió loco. Y no podía salir del juego, el juego se estaba jugando solo, no lo podía creer. Tuve mucho miedo, quise apagar el juego, pero no se apagaba. Y después de eso escuché una risa malvada, en el juego. Ajajajaja. Y lo que hice fue, quitarle la batería al celular. Y el celular todavía seguía encendido, y se escuchaba esa voz malvada otra vez de nuevo. Ajajajaja. Y lo que hice del miedo fue, echar el celular al agua, y salir corriendo de allí. Después de un rato me fui a dormir. Y cuando me iba a dormir, apareció un demonio y me cortó el cuello. Y yo agonizaba. Y yo gritaba, auxilio, auxilio. Pero nadie me escuchaba porque el demonio me tapaba la boca. Al final nadie supo de mí, solo ustedes. Suscríbete si te gustó esta historia.